Toma Tuzzi, con un paz 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 Venga pa' acá, vamo' a flotar Tiremos la aventura Y palopa parece que sos tais dura Toma Tuzzi, hasta la plaza Toma Tuzzi, hasta la plaza Toma Tuzzi, justo bellaca Humo, que la mata y no se atrapa Así la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Tira, veamos las blacas Vi gaste una mamá Teo loco como tenerme y béme Es que nadie tiene lo que tú tienes Es que mi medicina sic fin me enferme Teo loco como tenerme y béme Es que nadie tiene lo que tú tienes Es que ni me medicina sic fin me enferme Toma Tuzzi, hasta la plaza Con un paz Tu sobrilla, que la mata Y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata Si tú eres mi gata No estamos la plata Júgate una mamá Toma tu cinta, la plata Con un vaso justo bellaca Humo de la mata Y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata Si tú eres mi gata No estamos la plata Júgate una mamá Toma tu cinta Con un vaso Toma tu cinta Con un vaso justo bellaca Estamos la plata Damos la plata Y no se atrapa, pa' si la mami Te empate, mami porfa quédate Espérame, perro posterior que hubo y que lo voy a meter En el pvc, esta noche atrévete Toma tu cinta, la plata Con un vaso justo bellaca Humo de la mata Y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata Si tú eres mi gata No estamos la plata Júgate una mamá Toma tu cinta, la plata Con un vaso justo bellaca Humo de la mata Y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata Si tú eres mi gata Júgate una mamá Júgate una mamá ¡Suscríbete al canal!